Este trabajo de jardines maternales, desde el inicio de la gestión lo empezamos sobre todo con gentes como el CEANI, que es encargo de la niñez municipal, a cargo de políticas públicas, en donde está Silvia de Andrea, y venimos trabajando con Silvia desde el principio del año. Tal es así que entre los controles que se hicieron, justamente habíamos hecho uno sobre este mismo jardín de infantes, en mayo, junio, y en donde inicialmente yo lo cerré preventivamente, y se le dio un tiempo para que se pusiera en orden, no se puso en orden y lo cerré, perdón, lo clausuré luego del cierre. Luego, cuando pusieron en orden lo que se le pedía, el juzgado de faltas con buen tino, porque leyó los informes, levantó esa clausura. Tenemos además las fiestas clandestinas, tenemos los locales bailables, tenemos la trata de personas en los bares, si lo hubiese, colaborando con otros organismos federales. O sea, hacemos lo que creemos más urgente, salvo cuando hay denuncias. Cuando hay denuncias, automáticamente se actúa. Sucedió este hecho gravísimo, la muerte de una bebé, en ese momento me llaman, actuamos. Vamos, más allá, más allá de que la muerte de la bebé, como hasta ahora yo no tengo nada oficial, pero lo que se dice en los medios, sucedió en el hospital, es como yo digo en los medios también, que a mí me interesa por qué se produjo esa muerte, y si se podía haber prevenido esa muerte. Entonces, ¿quién la cuidó? ¿Cómo la cuidó? Si estaban dados puntualmente en ese momento las medidas de seguridad. Así es que, bueno, yo personalmente me presenté, el juzgado de familia, de menores, presenté un CD que me llegó en forma anónima, acá con fotos, videos y audios de denuncias sobre... Y bueno, lo presenté y esto seguirá su... Hoy por hoy sigue clausurado. Más allá de lo que uno trabaja, se ponen, se aceitan otros mecanismos que a veces parecen dormidos y que nos ayudan a nosotros, nos ayudan a ponerle por ahí un poco más de puntualidad a casos particulares. Pero sí, estamos trabajando y ya van a tener novedades sobre eso. Quiero recomendar a todos que sean salones de eventos, quinchos, que en primer lugar, cuando se hagan estas fiestas tienen que ser sobre quinchos y sobre salones habilitados. Que tienen que tener sí o sí un mayor que se haga cargo, que va a ser el que va a firmar. Estos quinchos y estos salones de eventos tienen que enviar a esa gente a que pidan la autorización nuestra y de bromatología. Ahí se va a hacer cargo un mayor. Ese mayor, en conjunto con los titulares de ese quinchos, de ese salón de eventos, van a ser los responsables cuando nosotros, si vamos y hay menores en distintos horarios no permitidos o menores en horarios permitidos pero alcoholizados o tomando alcohol, vamos a ser muy drásticos con eso. Es sencillo, vienen a Entre Ríos 151 y piden la autorización y un mayor o varios se hacen cargo. El quinchos tiene que pedir esa autorización.